Bueno, ya entramos en temas internacionales, pero antes, Fabricio Luruso, bienvenido, gracias. Déjame nada más comentar algunas comunicaciones que nos hacen a través de Facebook. Gloria Trejo Luna Guzmán nos salude, se lo agradezco muchísimo, también la saludamos. Agurríos dice, increíble, un estado de Guanajuato corrompido por el PAN. Bueno, creo que no es tan increíble, ahí está Sonora y están otras entidades, Aguascalientes, en la pasada administración. Dice, una duda, si se encontraran desviaciones en la adjudicación directa, ¿se le podría sancionar al gobernador? Bueno, me imagino que sí, él firma el decreto de concesión. Y también dice, ¿dónde queda la ley de adquisiciones? Bueno, la ley tiene huecos que le permiten al Secretario de República decir, lo hicimos conforme a la ley. No es la mejor práctica, como decía Carlos Arce, adjudicar una carretera de 2 mil millones de pesos concesionada, faltando seis meses para que concluya la administración, por 30 años. Este tipo de cosas que luego se ven en México y en otras partes del mundo. Pero ahora sí, el escenario internacional con Fabricio Lorusso en Totamundos Políticos. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Ya de regreso a las actividades. Descansaste por lo menos. Sí, 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 después de Semana Santa. El mundo es el que no descansó, ¿verdad? No, 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 para nada. Igual las noticias llegan más a cuentagotas, pero sí, digamos, volvamos a Siria, Israel, Siria, digamos, Medio Oriente, que es uno de los focos. Entonces, teníamos dos puntos importantes, el norte de Siria con Turquía y Damasco, la capital. La zona kurda, pues, hubo evoluciones. Prácticamente, Erdogan de Turquía empezó en enero, el 20 de enero, a invadir toda esa región y a barrer, hacer una limpieza étnica. Porque considera que es una zona de riesgo... Considera que es de riesgo para la seguridad nacional, de todos modos está invadiendo otro país, sin permiso de nadie, digamos así, pero con base... Aprovechando el... En su discurso, aprovechando el caos, aprovechando... El desmantelamiento del Estado sirio, ¿no? Sí, 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 el hecho de que ahora también tropas americanas y rusas están en otros ámbitos o se están como que desempeñando en otros escenarios, pudieron invadir y ya tomaron completamente la ciudad de Afrin. Son tres cantones de los kurdos. El primero ya está medio desalojado, con lujo de violencias, violaciones a mujeres, mujeres destazadas... O sea, crisis humanitaria. Es decir, un genocidio, prácticamente, con 4.000 muertos, por lo menos, del lado kurdo, nada más. Que incluso el presidente Erdogan de Turquía se jacta de que hubo tantos muertos, los contabilizó, lo presentó frente al Congreso el fin de semana pasado, como un resultado de esa guerra de conquista. Entonces, es algo tremendo como lo ves de los dos lados. ¿Y la comunidad internacional? Ese es el otro punto. Genocidio, por un lado, algo que es susceptible de ser juzgado por tribunales internacionales. ¿Purquía forma parte de la Unión Europea? En el futuro. No, no es de la Unión Europea, pero de la OTAN, de la Alianza Atlántica Militar con Estados Unidos, de la Unión Europea. Pero ha estado peleando por tener ventajas económicas en la Unión Europea, ¿no? Sí, tiene un acuerdo con la Unión Europea. Ahí justamente es el punto. La Unión Europea, el primer punto es genocidio. De hecho, es un artículo que escribí, también para Zona Franca, en estos días. Es genocidio, por un lado, de Turquía contra los kurdos. Entonces, quiere avanzar Turquía a los otros cantones y silencio internacional, es el otro aspecto, relativo. O sea, hubo protestas en América Latina, en México, en Monterrey, la semana pasada. O sea, grupos solidarios sí hay, pero son grupos populares, movimientos, etcétera. En Buenos Aires, hubo en Argentina, hubo en Italia, en frente a las embajadas turcas, etcétera. Pero más allá no ha ido. Ahora, entonces, por dos meses, ahí operó tranquilamente Erdogan, matando a toda esta gente. Y destruyendo una parte del experimento social del confederalismo democrático de los kurdos, que estaban protegiendo, además, los kurdos no es que se protegen a sí mismos nada más. Estaban protegiendo a toda la población de cualquier etnia de los jidaístas. Es decir, del ISIS, el Estado Islámico, que lo hicieron replegar y lo sacaron de Siria. Es decir, son los únicos que combatieron el ISIS de verdad. O sea, en la cotidianidad de las regiones kurdas no hay discriminación hacia otras etnias. Digamos así, el plan, ahora, en la realidad concreta siempre se dan casos. También hay una oposición dentro del confederalismo democrático. Hay una derecha kurda más nacionalista. Sí hay diferencias. No es un paraíso. Está en guerra también. El punto es que la idea que se quiso aplicar y que en parte funciona es de protección y respeto de todas las etnias. Tienen una constitución y la constitución va en esa dirección claramente. Entonces, al menos en la carta, ahí formalmente no hay discriminación. Luego pasa, hay oposición, todavía sigue la guerra. Pero el experimento es un experimento plenamente democrático. Turquía lo quiere aniquilar porque los considera terroristas ligados a terroristas internos turcos, que también hay, si es verdad que los hay, kurdos, del Partido Comunista Kurdo. Pero pues entra en otro... ¿Hay independentistas además? Hay una derecha nacionalista, hay un grupo kurdo y otros que son más como los sirios que quieren autonomía. No quieren independencia ni de Siria ni de Turquía. Sí, quieren un territorio autónomo donde seguir con el confederalismo. Por eso se llama confederalismo, no es independencia. Entonces, en ese sentido, Turquía ya amenazó incluso con invadir Irak, donde hay kurdos en la frontera también. Donde haya kurdos en su frontera, quiere barrer todo con limpieza étnica. Ya reposicionaron y colocaron en Afrin miles de familias de jihadistas, o sea, de guerrilleros islamistas radicales en Afrin para limpiar la población kurda. Eso ya está comprobado. Hay guerrilla kurda todavía en la ciudad, que están resistiendo, pero pues está casi perdida. Ahora, Macron de Francia ofreció una mediación diplomática con la rabia de Erdogan y de Turquía, que no quiere hablar del tema, pero no militar. Estados Unidos no ha hecho nada hasta la fecha, pero el fin de semana pasado Trump ha dicho dos cosas contradictorias. Sí reforzaron un presidio que tienen ya en una ciudad kurda, por la cual tendrían que pasar los turcos si quieren barrer todo, si quieren seguir hacia oriente, pero no pueden, no van a poder porque están los americanos, que son aliados. Entonces, ahí sí hay una franja de protección todavía. Mandaron 300 soldados más, pero ya dijo Trump que va a retirar a todos los 2.000 soldados presentes en Siria. Entonces, no se entiende bien si manda a unos un tiempo. Quizás para mandarlos a la frontera de México. Sí, de hecho, para reubicarlos acá. Entonces, ahí está la situación. Assad no ha intervenido, aunque son sirios, los kurdos no han intervenido. Pero Assad lo que está preocupado es por no caerse, ¿no? Por no caerse y por terminar de hacer su propia guerra de exterminio cerca de Damasco, porque tampoco estamos hablando de buenos y malos, todos así. Assad va a defender a los kurdos. Si le interesa, los va a defender. Son sirios también. Por otro lado, está exterminando a los rebeldes, a otras facciones cerca de Damasco, en Guta Oriental, en donde ya hay 1.700 muertos también, hubo bombardeos, hubo posiblemente otra vez armas químicas, es decir, otro pequeño o grande genocidio también ahí, porque, bueno, no es propiamente étnica la razón, pero pues ahora parece ya el 95% de esa ciudad está reconquistado, digamos así, por el régimen. Entonces, va a ver cómo evoluciona la situación en el norte y en el centro. Digo, terrible el genocidio y terrible el silencio internacional. ¿Pero sientes que el polvorín pueda crecer aún más? ¿Que puede involucrar a otras naciones, a Irak? Puede crecer si Turquía, se retiran los americanos, los franceses no logran ninguna mediación, la comunidad internacional sigue en silencio. Hay una resolución ONU que nadie respeta para el cese al fuego, entonces tampoco está funcionando la ONU. Entonces lo dejan así y Turquía sigue barriendo toda la frontera. Va a Kobane, que es capital simbólica. Hay extranjeros ahí combatiendo con los kurdos. Además, hay varios casos emblemáticos, una médica, una doctora argentina, una británica, etcétera, varias que fueron también víctimas de esa violencia de guerra. Entonces puede seguir, puede seguir si ahí ya se retiran las pocas y últimas barreras que hay. Claro, los kurdos resisten, pueden parar, pero es un ejército regular que tienen en contra. Más grupos de mercenarios islamistas radicales. O sea, los turcos prefieren apoyar a esos grupos. Y la Unión Europea no va a hacer nada porque tiene un acuerdo migratorio con Turquía que le puede abrir o cerrar la válvula de ingresos de migrantes. O sea, la Unión Europea da plata al gobierno de Turquía, bastantes miles de millones de euros a cada año, para que bloqueen ahí los refugiados, incluso de la misma región en que están combatiendo, o sea, que ellos mismos generan de Siria. Ya lo vimos con los sirios. Entonces, la Unión Europea como que no toma posición hasta que, quién sabe que tienen que pasar más, pero así está la situación. Esa evolución del último minuto es Francia que intenta poner una mediación. Trump está dejando ahí sus hombres, pero no sabe por cuánto tiempo. Turquía avanza. Vamos a revisar eso. También digo, cerrando el capítulo sirio, este anuncio que hoy se conoce de que podrían enviar soldados regulares, el gobierno norteamericano lo hace Trump este día, a la frontera con México. Bueno, y es un... ¿Cómo hemos visto ya? Un mundo armado ahora. Hemos visto amenazas, promesas medio cumplidas y medio no. Yo ya no sé qué credibilidad darle y si va a tener un impacto que es más bien interno, mediático. Lo hemos visto en muchos casos, declaraciones de ese tipo. Hemos visto cómo con Corea subió la tensión hasta el punto máximo, como lo hace con México, con otros asuntos, hasta que luego vuelve a bajar la tensión. Ahora parece que va a haber un acuerdo. O sea, para México igual. La construcción del muro todavía... Tanto la militarización como el muro fueron obra inicialmente de Clinton en los 90. Entonces, ahí realmente no hay ni una gran diferencia en los planteamientos. Es decir, reforzar, militarizar la frontera está ya militarizada. Pues hay patrullas y además hay paramilitares, grupitos de ciudadanos, autodefensas y otros que disparan a los mexicanos, disparan a los centroamericanos. Entonces, ya está en esa realidad. Realmente no está prometiendo nada nuevo. Pero pues el efecto que tiene, en cierto sentido, puede crispar la cuestión electoral interna. Ya estamos en campaña electoral en México. Entonces, yo creo que cualquier consideración es de Trump o del tuit, de todo. Ya habrá que considerarla internamente con esa resonancia distinta que va a tener ya en una campaña. Entonces, está ese factor. ¿Crees que quiere incidir en la elección? Trump. Que quiera o no, no puedo decirlo de su voluntad, pero que incide, incide. Todos los candidatos, psíquicamente, ahorita cada día, cada dos días, cada uno de tres mitines que van a dar, siempre sale el tema. Pues lo ha dicho Anaya acá en Guanajuato, responsabilidad. Bueno, los migrantes, pero también las armas. Más la piñata de López Obrador. O sea, todos tarde o temprano tienen que expresarse sobre cosas. Y mientras Trump vaya con más, da más argumentos acá también para ver qué posturas hay. Pero sin contenido, ¿no? Porque todo depende también del TLC, que es el otro aspecto, chantaje, según él. Que va diciendo, pues, no TLC, entonces lo cancelamos. Ni se sabe en qué van las negociaciones. Se supone que casi estarían acabadas. Pero entonces, si no quitan eso de la caravana migrante, que era fue otro tema, que iba a llegar a Estados Unidos, pues, si no la reprimen, entonces el TLC no va, pero pues mezcla temas. Entonces, yo lo tomaría ya con las pinzas, como se dice, no sé, sin tantar. Lo que dice textualmente, Trump dijo hoy que planea que militares estadounidenses se encarguen de vigilar y mantener segura la frontera con México hasta que se construya un muro en ese límite. Y aseguró que la caravana de migrantes centroamericanos que se dirigía a su país se ha disuelto. O sea, el tema de la inmigración, estar complaciente con un electorado que es su base social fuerte y que es anti-inmigrante. Digamos así como análisis, ¿no? Si para el mundo externo, para Asia está el peligro chino, en términos comerciales, import-export, la guerra comercial. Para Corea está el peligro nuclear. Para Medio Oriente es la retórica del terrorismo. Para México es el tema legitimador, siempre ha sido narcotráfico y inmigración. No se habla de terrorismo, no se habla de nuclear, pero sin narcotráfico y inmigración sí. Y son ya unas retóricas un poco develadas y reveladas que dejan su tiempo ahí. Porque luego en la realidad es más profunda la relación, es más compleja, pero se usan. Entonces aquí igual, como te decía, la militarización de las frontieras es un tema viejo, existe. Que matan, matan constantemente. No le da mucha importancia al denuncio de Trump. Ya no le crees. Está pidiendo al Congreso una reforma migratoria. Es así que va a ser una ley a lo mejor. Y la cuestión DACA, los dreamers y ley migratoria, ahí sí va a tener un impacto más que ejecutivo de mando militares real en la vida cotidiana de las personas. ¿Estoy leyendo que le pidió al Pentágono que ayude a financiar el muro? Pues sí, está pidiendo a todos. Es que es costoso, hay otras prioridades, está muy endeudado, pero bueno. Muy bien. Podrá avanzar un poquito, otro tramito. Ya no es el tema, ¿no? Es un poco... Muy, muy bien. Sale, Fabricio. Más temas en el mundo ahorita, todo tranquilo. ¿Elecciones en Costa Rica? Sí, sí, sí. No ha ganado en Costa Rica el predicador evangélico que escaló desde enero sorpresivamente tras una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Había ganado un predicador que estaba en cuarto o quinto lugar. Uno de los dos alvarados. Creo que es Fabricio Alvarado el que perdió, que es el predicador. No me equivoco. Así como un outsider total que se montó en este sentimiento muy religioso, en estas creencias sobre matrimonio entre personas del mismo sexo para subir en las encuestas, pero pues perdió. Entonces está el otro alvarado, que no sé si es Carlos, pero que parece un candidato, bueno, a mí me parece un candidato más razonable en ese sentido, socialdemócrata. Y de hecho está a favor, o por lo menos no en contra si está radicalmente, está a favor de abrir los derechos, derechos humanos, derechos para la población, incluyendo claramente las parejas homosexuales, etc. Entonces ahí va la cosa de Costa Rica. Y esta Corea lo vamos a ver igual estos meses, porque Kim, el líder de Corea, presidente, dictador, en realidad, pues va a encontrar al líder chino, Xi Jinping, va a encontrar en abril el de Corea del Sur, Moon, y va para Trump, este es un encuentro para mayo. O sea, tiene tres meses, China, Corea del Sur, Trump. Entonces vamos a ver qué desarrollos hay ahí. ¿Estás tensionando la cosa, la situación en la zona? Sí, de hecho, como vimos aquí varias veces, parecía un poco ficticia incluso esa subida, esa escalada de tensión, muy retórica, muy de tweet, muy de tensión diplomática. Y, pero, pues ahora va bajando, en cierto sentido, es funcional a los intereses de, de verdad, de los dos líderes. O sea, de Trump y de Kim necesitan ese consenso interno, ¿no? O sea, Kim como Trump también, que tienen un estilo parecido incluso de hablarse, a veces parece hasta chistoso. Si no estuviéramos hablando de guerra nuclear, sería hasta chistoso, ¿no? Pero vemos qué va a pasar ahí. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Fabricio. No, gracias a ti. Vamos a continuar y le agradezco mucho a Fabricio su participación. Retomamos los comentarios del análisis internacional aquí todos los martes en Trotamundos Político. Yo voy a una pausa, pero déjeme nada más...